Me pregunto puntualmente, ¿hubo esta ayuda de dinero que se habló en algún momento? Yo no sé si a usted le llegó, si fue una versión o algo oficial. Me acuerdo puntualmente del Paris Saint-Germain, el equipo francés que había dicho que iba a colaborar con Chapecoense. ¿Dinero algún club europeo le dio a Chapecoense para reestructurarse? No, solamente lo Barça. Lo Barça que fue nuestro parcero de primer momento, nos colocó a disposición mucho, mucho, gentilmente en un valor. Después la oferta de la competición en la Copa Juan Gumberg. Ahora en el mes de agosto, donde la renda muy probablemente será dividida con la Chape. La Roma también quiere hacer una partida con nosotros, toda la renda también en favor de la Chape. Pero nosotros tenemos un calendario muy extenso. Tenemos que ver cómo que nos vamos a comportar. Tenemos la Copa Soruga en Japón también. Entonces, tenemos acá... La Copa también tiene. Tenemos la Copa, tenemos el Campeonato Brasileiro. Yo creo que la Chape hoy es una de las equipas con más calendario en este año de 2017. Podríamos jugar 77 partidas al mínimo y puede acontecer 93, 94. Entonces, observar que tres partidas por semana es mucha cosa. Entonces, yo comentaba ahora con la equipa técnica una definición de calendario de lo que es posible nosotros hacernos. Perfecto.